Allá por la madrugada Al tronido de un molino Se confunden las pisadas De un caballo palomino En una silla piteada Montado venía Sabino Venía de vengar su padre Le tocó larga jornada Sabino y su palomino Su cansancio se notaba Venía a decirle a su madre Que en la cuenta fue saldada Pero cual fue su sorpresa Al llegar a los altares Un horrible escalofrío Para el colmo de sus males Cuatro sirios encendidos Alumbraban a su madre Madrecita de mi vida Sé que ya no me respondes Yo aquí tendré mi castigo Ante la ley de los hombres Que Dios te tenga en el cielo Y que a mí que me perdone El vencedor se festeja Se lamenta el perdedor No me tiró y por hecho Porque lo mandó el creador Cuando se derrama sangre Nunca es posible el perdón Con lágrimas en sus ojos Se despide de un amigo Pa' pagar ya su condena Ya se va a entregar Y ya se va a entregar